Todos dicen Amante 2000 Amante 2000 Gracias por suscribirse Me gusta el polo Mi que estaba descalado con esto ¿Puedo hablar en español? No sé ¿Puedo hablar en español? Aquí está la QC7 Estaba viendo una película Es por culo mi mente Eso es lo que pasó Let's see if you're aware of later Did you go away? No You speak English now, you said no No en inglés es lo mismo español Adore este gracioso Amante, I found the Spanish and English dictionary So I could know what you said Fresco ¿Puedo hablar en español? No 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 Buengo Sin No No You will not speak Spanish anymore. Bonjour? Man, now he speaks French. You will not speak Spanish anymore. Konnichiwa! Oh man, now I mean I'm Japanese. Oh, you will not speak Spanish anymore. You will not speak Spanish anymore. I want my money back. The next day. Good morning. I can speak English again! Kalil! Kalil, I can speak English again! Fresco! Why are you speaking Spanish? No! No, me the same thing in English! To see last Saturday's video, click the link in the description below. Hello? I can speak English again! 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 Gracias.